1.060 metros de altura tiene el volcán Telica. Este impresionante volcán activo es la principal atracción de la Reserva Telica Rota, que se encuentra en el departamento de León. 11 jóvenes forman la Brigada Contra Incendios, que protege a la reserva que incluye los volcanes Telica, Santa Clara y Rota, y los cerros Agüero, Cacao y Mata de Caña. Al subir a Santa Clara, no vamos a estar bajando y subiendo, como es un trayecto largo e inclinado. Cuando se nos acabaron las bombas de agua, vamos con los machetes, hasta con los pies, ramas, con todo. Los brigadistas viven en la zona y conocen los diferentes sectores de la reserva. También suben con destreza los cerros y volcanes, a los que a veces deben ir de emergencia para apagar un incendio, cargando una bomba con 20 litros de agua en su espalda. Este conocimiento planean aprovecharlo, realizando tours hacia el cráter del volcán Telica, y así competir con las tour operadoras que no utilizan a gente de la zona. La proposición de nosotros es traer a los turistas aquí, para que ellos vengan a ver lo que nosotros conservamos aquí en nuestro municipio. Cuando ellos vengan, nosotros impartir, y así darles a conocer de algunas aves que ellos no conocen, nos vienen preguntando, entonces nosotros les venimos dando plática para que ellos vayan conociendo más. El viaje hacia la cima es un arduo y difícil esfuerzo, que aunque demora más de una hora y requiere de un buen estado físico, vale la pena una vez que se llega hasta arriba.